Ay, yo contentísima. Ay, qué bueno, un besillo. Ay, doctor. ¡Contentísima! Ahora me hubiera esperado antes. De boca. Ya está. Aún una madre, tú, que era más. Porque es muy bueno, y muy buen médico, y muy bien de esto. No, pobre. Está besando bien, te creo que es amigo. Bueno, un besito. Yo también. Sí, un besillo. No vale. Buen día. Ya está. Bueno, nos vemos, compañeros. Chao. Un beso, beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Te dijimos que el día de nuestra boda te íbamos a mandar un vídeo. Y Raquel, pues, fenomenal, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Mosqueira, porque es usted un fenómeno, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Cada día de varío. Chao. Holy día. Iya. ¡Gracias!